Lo que se hizo fue el viernes pasado tuvimos reunión en nuestra confederación donde estábamos todos los estacioneros reunidos en las distintas cámaras provinciales en la confederación y lo que se decidió es hacer visible el problema que ya estamos teniendo hace varios meses, empezó primero en las estaciones de servicio blanca donde las petroleras empezaron a aumentar el precio, no aumentan en las de bandera entonces aumenta el canal mayorista donde se nutren las estaciones de servicio blanca y habían quedado fuera del mercado porque estaban con un precio hasta 10 o 15 pesos superior a las de bandera hoy estamos en la otra etapa que las mismas petroleras han establecido es cuotificado a todas las estaciones de servicio todas las estaciones de servicio tenemos una cuota de venta mensual ya hace dos meses conforme al consumo que estábamos teniendo en los últimos meses que tampoco hay que decirlo, son los valores prepandemia ¿qué tenemos ahora? el movimiento turístico quien pueda viajar, viajará internamente porque salir afuera está más complicado entonces vamos a tener una gran demanda de combustible por la temporada de vacaciones y mediados de enero ya empieza a levantarse la cosecha donde tenemos el gran problema de gasoil y el gobierno no ha tomado las medidas que si desea desfasar el precio interno de la internacional tendría que tomar otras medidas que ya se tomaron en otras oportunidades como por ejemplo, Argentina no se autoabastece de gasoil hace muchos años tuvimos un año y medio, dos años en pandemia, no nos dábamos cuenta pero bueno, antes ¿qué se hacía? se detraía o se quitaba la carga impositiva para que balanceara más o menos precio interno internacional y a las petroleras no les sea tan gravoso importar hoy una petrolera para traer un litro de gasoil está perdiendo un 20, 25% nadie va a traer entonces levantar la cosecha va a costar en el próximo mes de enero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!